Buenos días a todos. Os he preguntado en el vídeo que por qué el tamaño, la longitud de los colmillos de los elefantes se estaba reduciendo. Se han hecho estudios y se ha comprobado que en los últimos años, en las últimas décadas, la longitud de los colmillos de los elefantes es cada vez menor. ¿Por qué? Como científicos tenemos que preguntarnos qué ha sucedido ahí. La mayoría de vosotros lo ha dejado a medias, ha considerado que los colmillos son una ventaja en el medio y tal, pero no habéis rematado la faena. ¿Cuál es la respuesta a este misterio? ¿Por qué una característica como la de tener los colmillos largos, que en principio es una ventaja estratégica, se está perdiendo? ¿Por qué cada vez los elefantes tienen los colmillos más pequeños? Pues simplemente por la evolución. ¿Por qué? Porque hace miles de años, el hecho de tener unos colmillos largos, proporcionaba a los elefantes una ventaja clarísima en su medio. Le permitía poder defenderse bien frente a los depredadores. Y por lo tanto, aquellos individuos con los colmillos más largos, tenían más posibilidades de sobrevivir y hacer sobrevivir sus genes. ¿Qué sucede? Pues que el mundo ha cambiado en los últimos tiempos, y que el hábitat en el que viven los elefantes, que es el de la sabana africana, tiene una novedad, y en el fondo la especie de los elefantes ha tenido malas noticias. Porque antes los depredadores eran tigres, leones, panteras, etcétera, etcétera, pero actualmente los elefantes tienen al peor depredador posible, y ese depredador es el ser humano. El ser humano los está cazando, y está cazando aquellos individuos que tienen, sobre todo, colmillos grandes. Porque los cazadores furtivos lo que buscan es hacer dinero, y entonces cazan aquellos individuos que tienen más cantidad de marfil. Por lo tanto, los que están sobreviviendo son los otros. Aquellos elefantes que tienen los colmillos más pequeños, de menor longitud, son los que están sobreviviendo, y son los que están haciendo que sus genes sobrevivan. Por lo tanto, el hábitat ha cambiado. En un hábitat antiguo los colmillos largos daban ventaja evolutiva. Sin embargo, en el mundo actual, tener los colmillos largos es una gran desventaja. Y los que están sobreviviendo son los individuos con los colmillos pequeños, y son los genes de los elefantes con colmillos pequeños los que están haciendo perpetuar sus genes. ¿De acuerdo? Pues esa es la respuesta. Espero que os haya quedado claro, y os quede claro este principio fundamental de la evolución, y es que sobreviven los genes de aquellos individuos mejor adaptados al medio. Venga, hasta pronto.